Rojo la Abby. Vaya, comenzamos. Pongan atención. Diez a ocho, diez a ocho. Diez a ocho, 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 diez a veinte, veintitrés, veinte. Movela para adentro, la sombra. A la sombra, movela, Guarute, a la sombra, movela para adelante. Veintinueve, veinticinco. Treinta y dos, veintiocho. Treinta y tres, veintinueve. Treinta y cuatro, hay uno malo verde, uno mal verde y gana verde. Ganó la tripula de la panza. Ahí la, ahí delgadita estaba. Va a creer, se me anda diseñando mejor amiga. Mejor amiga, pues. Ya no era Daisy. No, así voy cambiando. Pero es que ella puede ir acompañando el trabajo, ¿o no? Para los tres, ¿qué es su mejor amiga? Mejor amiga. Ah, hola, mejor amiga. Vaya, sí. Ajá. Siguiente. Tenemos nada más y nada menos que la norma versus la Alexandra. La norma versus la Alexandra. Oígalo, oígalo, pues. Ya no la mirás, papá. Como no la mirás, ya chuga, mire. Ya recuperado, sí, norma. Ya, sí, va, chivo. Aquí vamos a ver si pasa la... Vamos a ver si pasa la prueba la norma. ¿Qué color quiere, norma? Verde. Verde. ¿Qué color quiere usted? Vaya. Comenzamos. Atención, por favor. Vamos a ver si pasa la norma versus 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 16 a 16, señoras y señores. Es un empate por el momento. 18 a 18, 19 a 19, 20 a 20, 21 a 21, 22 a 22, 23 a 22, 23 a 23, 24 a 24. Esto está tocado, 25 a 25, y ya no aguantan las dos, están igual de cansadas. ¿Quién se las llevará? 27 a 26, 28 a 26, 27, 28 a 28, 29 a 29, 30 a 30. Vamos, 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 apoye, apoye, que está tocado. 31, 31. 32, 32, 33, 34. 34, y la última que la roga ahí, gana la verde. Gana la verde. Y tu cara está verde. Ya no está blanca, está verde. ¿Mejor amiga? No, no es ella. No, ella no es la otra. ¡Uy, la otra! La normal chaparrita chiquita, muerta de hambre. Come cuando hay, enferma, aguitada, raquítica, que ahora pesa. Le está poniendo todas las teclas de todo mundo. No, le estoy ensalzando, hija. ¡Huele! La mala, es bien garañona. La mala, que parece caballa. Dice con que le excepción, porque él pasó ahí. Ah, es que no le dio fuerza. Un beso, beso. Yo la apoyaba y le hacía, ¿verdad? Acá solo es una la que falta. Ah, ay, Dios, pero... Es que es mucho parado, decía. Mucho parado, al final. Al comienzo, ah, como... Ya no aguantaba. ¿Qué pedo tiene aquí? No, ya no quiero. De veras, están podridos. El beso hizo falta, Alejandra. ¿Qué pedo, men? Ya sé cómo fue la emoción del beso. De la bestia de hacer. Voy al siguiente, por favor, llamamos aquí a Laura y Jenny. Vamos a ver. Aquí se pelea. Rojo. Y usted... Vaya. Atención, por favor. Sí. Ya le caen los chores, lo que está bajando. Vamos, vamos. Con una mano, con una mano. Está lisiada del abrazo. Nueve a siete. Nueve a siete. Nueve a siete. Doce a diez. Corre, Jenny. Corre, Jenny. Quince a doce. Quince a doce. Cuando va a agachar, no está buena idea. Ya va a caer la vieja recrépita. Vamos, Jenny. Vamos, Jenny. Ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. Veintiún, veintidós, diecinueve. No va a caer, digo. Ajá. Ya no puede. Deca viendo. Vamos, Jenny. Vamos, Jenny. Vamos. El spray para la Jenny. No termine, por favor. El spray para la Jenny que ya va a caer con Vagido. yo voy a ayudar a la llena y porfa ya le del mamá de le de que ya casi gana con la otra mano 28 25 vamos vamos con todo vamos con todo vamos con todo no 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 se va a la ayuda nombre quien está ayudando pues que le ayudará a guardar la agarrar el brazo empieza que era el rojo gana la laura 35 28 que usted cha bicho gordo vaya aquí en falta de la mujer mucha ya nadie la llana y la gladi vamos a ver esto se va a poner interesante vamos a morar 15 también decrépita pues vaya comenzamos a qué color tenemos verde este rojo para comenzamos no hay quiebra no hay quiebra con la mano pero esta es con la parte porque no pueden agacharse se agacha no levanta la gloria de alejandra que vergüenza como está todavía tirada y la norma como nada era la herrera que ya no hace ya no hace y el marcador es de 12 a 11 está sacado 13 a 11 14 a 11 y uno más el rojo y ganó el rojo tiene rojo y voy a venir a hacer el sitio dos días que vergüenza vaya vamos a la siguiente ronda de los hombres pasen por favor los clasificados llamen al enano por para que está clasificado vaya pero hoy nos vamos a perdonar a veces de 35 vaya si no quiere el bichito sí hola niño bichito enano bichito enano dónde está el enano va el pop con el enano pero a ver dónde está el enano no le encuentran todavía dónde está papá arriba vamos a ver si acepta venir a la siguiente ronda masculina la semifinal tenemos cuántos hombres clasificados pero por qué ya está contido por la primera seco seco enano pasó que vergüenza que vergüenza julio estaba acabando para mí me ganó a mí me ganó un viejo que vergüenza cuando a veces al otro compañero le caía atrás al otro se grito enano enano enano